¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime de 2022. Pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. La cuarta temporada de Overlord tendrá 3 episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime de la novela Ligera y escritas por Kugone, Overlord se reveló la información de distribución de los paquetes de Burray, DVD y recopilatoria de la cuarta temporada del proyecto. Esta información confirmó que la serie tendrá un total de 3 episodios y los paquetes físicos serán lanzados en los siguientes fechos. Y ahora vamos a hablar acerca sobre Kabyasama Lovis War. Fue el mejor anime de la primera de 2022 según Anime Cover. La plataforma Anime Corner que mantiene el mismo giro de Anime Trending sobre realizar encuestas semanales de los mejores episodios de anime publicó recientemente los resultados para la encuesta de popularidad para las series estrenadas de la temporada de primavera 2022, abril y junio. En esta ocasión sorprendió el hecho que Kabyasama Lovis Warter Romance consiguió la primera posición del estado con el 10.54% de votos. La cuarta temporada de DATILIB consiguió la segunda posición con el 10.18% de los votos, seguido por Anime Superfumel y en el tercer lugar con el 9.12% de los votos.